No se entera de nada, como es China, igual que la otra. 12 menos cuarto de la mañana en la escena prestigiosa y la forma de la cocina del restaurante. Que no hay una persona que hace los años una marichosso, porque es una marichosso. Es la novia de Ernesto. En fin, ahí lo dejo. Marichosso, es para ti, sí, sí. La novia de Ernesto, es nuestro cumpleaños hoy. Pues esto es... ¡Ay, qué ordinaria, chinguita! Espírala, 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 espírala. Es la novia... ¿Cuándo está enfadado? ¿Está enfadado? No sé. Porque estoy un poquito hasta la puntita del capullito. ¿Sabes de aquí la puntita del capullito? ¡Ay, el capullito! Eso, ni a ti, ni a esa gente que está ahí le importa ni le interesa. Espera, amor. Está enfadado. ¡Guaca, guaca! Está enfadado. Pues sí, porque lo que no se puede es que no se puede y punto. Ya. Hoy estamos a día 26. Acabamos de... de las carros ya al sueldo del mes. ¡Oh, tía, yo ya llevo el tiempo! No está. ¿Y a mí ese movimiento voy a ir a ir a... Bueno. 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 ¿Cuál sido la carne? ¡Ay, mi Dios! No está enfadado. ¡Papi! 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 Bueno, la olla que suena, que estamos haciendo garbanzos para comer y para la gente que venga, se lo vamos a regalar. Y tenemos un trabajazo impresionante. Por lo cual, vamos a continuar la mañana. Más tarde. Y punto. ¡Bueno!